Dios, si usted observa, hermano, amigo, que me escucha, cuando Jesucristo fue crucificado, dice que hubo dos personas a su lado, hubo un ladrón a su izquierda y otro a la derecha, y ellos habían conocido a Jesucristo, ellos habían oído a Jesucristo cuando Jesucristo empezó a hacer el ministerio, cuando Jesucristo empezó a predicar la palabra, ellos escucharon de Jesús, y ahí donde ellos andaban haciendo la maldad, ellos sabían de Jesús, pero no lo seguían, los metieron a la cárcel y llegaron a punto de ser crucificados, y ahí junto con Jesús, uno de ellos le reconoció, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, hermano, que me escucha, ese ladrón que murió en ese día, que reconoció a Jesús hasta el último momento de su vida, tuvo esa dicha y esa oportunidad de ver a Jesucristo físicamente y de pertenecer al reino de los cielos, pero también perdió algo tan importante en su vida, quizá hubiera sido uno de los doce apóstoles, hubiera sido un gran maestro del Evangelio, hubiera sido un gran predicador, pero él prefirió y decidió tomar ese camino, y hasta el último instante de su vida lo reconoció, y pues qué bueno que tuvo esa oportunidad, hermano, amigo, pero tú, en estos días que estás caminando en las calles, tú sabes cuantos asaltos hay, cuantos peligrosos son los caminos, cuantos accidentes pasan en el camino, nuestra vida está limitada, hermano, amigo, que me escucha, pero el Señor dice que él aumentará los días, el que le tenga, el que tiene temor le aumentará los días, tenemos un gran ejemplo de una persona que Dios le alargó la vida, ella le regaló quince años, hoy el Señor le mandó a decirle, ¿sabes qué? Hoy, prepárate porque ya vas a morir, y esta persona se humichó y reconoció a Dios, reconoció al Señor y resulta que este varón reconoció y Dios le largó su vida. Ahorita hay muchas personas que han caído en cáncer, están padeciendo enfermedades incurables, están padeciendo enfermedades que no tienen remedio, no hay remedio para su vida, no hay solución, la ciencia no puede hacer nada. Hay personas que están padeciendo situaciones difíciles en las cuales ellos quisieran ser sanados y no pueden. La ciencia está limitada y el único que puede dar vida es Dios. Jesucristo dice que viene a mí, recibe vida y vida eterna y la recibe en abundancia. Quiero decirte, hermano, amigo, hay niños que padecen cáncer y le dijeron que ya van a morir. Hay personas que están padeciendo sida y ya van a morir. Están en terminales, están terminales sus vidas. La ciencia lo ha desahuciado y le ha dicho, ya tú no tienes remedio, tú ya no puedes seguir viviendo y tú ya no vas a vivir, vas a vivir un día, dos días, tres días. Y quiero decirte, hermano, amigo, que me escucha. Una vez nos tocó ir a orar por una anciana ya de más de 90 años y los doctores le dijeron a su familiar, le dicen, señora, llévense a esta señora a su casa que en uno o en dos días morirá. Fuimos, oramos a Dios, le pedimos a Dios misericordia y quiero decirle, hermano, amigo, que me escucha. Ella todavía vivió siete años más, perdón, cuatro años más. Ella todavía vivió cuatro o cinco años más. Ella apenas acaba de morir, te voy a hablar desde hace cinco años atrás. Y quiero decirte, hermano, amigo, que me escucha, Dios alarga la vida. El hombre le ha dicho, ya no tienes remedio, ya no hay solución para tu vida. Y Dios ha hecho mucho milagro. ¿A cuántas madres le han dicho, sabe que tu niño va a morirse? Y el niño se ha levantado, el niño ha sanado. A muchas personas Dios le ha dicho al joven, ya no tienes remedio. Y Dios lo ha sanado. Hoy Dios puede libertarte. En el tiempo del profeta Isaías, el Señor le dijo a Isaías, ve y preséntate con el rey Ezechía y dile, dice, esta noche vas a morir. Esta noche prepara tu casa porque ya vas a morir. Y el rey le llegó esa palabra. Le llegó porque este rey era un rey bueno. Era un rey que temía a Dios. Un rey que servía a Dios. Le servía con todo su corazón. Él le dijo, llorando, postrado en su rostro, le dijo con toda su alma, dice, Señor, yo he buscado tu camino. Yo me he humichado delante de ti, Señor. Ten misericordia, perdóname. Y ¿sabe lo que hizo el Señor? En el libro de Isaías, en el capítulo 38, 5, ahí más dice lo que el Señor le dijo al rey, a Isaías, para que Isaías le pueda pedirle la respuesta. Gloria a Dios. Dice, ve y día de Ezechías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, tu oración he dicho y he visto tus lágrimas. Y es aquí que yo añado a tus días quince años. Gloria a Dios, el Dios de los imposibles. Aquel varón que iba a morir un día como hoy, Dios le regaló quince años. Y ahí se hace efectiva esta palabra que estamos leyendo, el temor de que Jehová aumentará los días de los que le temen. Entonces quiero decirte, hermano amigo, que me escucha, si tú no temes a Dios, hoy es el día en que tú puedes comenzar. La ciencia te ha dicho, ya no hay remedio, no hay solución. Te han dicho el ser humano, los brujos, no puedo hacer nada por ti, no puedo avanzar, no puedo ayudarte. Te han dicho los hechiceros, te han dicho los naturistas, te han dicho los psicólogos, los psiquiatras, no puedo hacer nada por ti, solamente un milagro puede hacerlo y ese milagro te lo puede hacer Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Lucas 1.37, dice que para Dios nada es imposible. Y hoy es el día, hermano amigo, que me escucha. Así como tenemos este ejemplo bíblico del rey de Sechía, que es un bichón y Dios le regaló quince años más de vida, aleluya. ¿Cuántos años Dios no puede darte? ¿Cuántos días más Dios no puede darte? Para Dios no hay límite. Y sobre todo, no nada más te va a dar día. Si tú lo aceptas en tu corazón, Él te va a dar vida y vida eterna. No te va a dar una vida temporal de unos treinta, setenta, cincuenta o cien años. Te va a dar vida eterna, que no hay principio, no hay fin. Y esa es la oportunidad en que tú, hermano, amigo que me escucha, puedas recibir esta vida eterna. Si tú lo aceptas en tu corazón, dile que Él entra y te va a dar vida eterna, porque la palabra de Dios dice que el que recibe al Hijo tiene vida eterna. Y también, hermano, quiero decirte, tú que andas desperdigado, tú que te has enfriado, tú que te has dejado de buscar de Dios, tú que te has apartado del camino de la verdad, tú que te has alejado de los caminos del Señor, quiero decirte en esta hora, vuélvete al Señor. Dice el Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 19-23, dice, deje al hombre en frío sus caminos y vuélvase al Señor. Quiero la muerte del impío, dice el Señor, no, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero tu muerte, yo no quiero que tú mueras, yo quiero que tú te arrepientes y te vuelvas al Señor, que te apartes de tus malos caminos, que te apartes de esa vida que tú llevas, que tú te vuelvas, vuelvas tu rostro y haces tus miradas al cielo, que tú vuelvas tu rostro y te vuelvas a mí. El Señor quiere restaurarte como ese hijo pródigo, quiere perdonarte como ese hijo pródigo, quiere perdonarte y restaurarte, quiere bendecirte. Hermano, tú que andas perdido, fuera de la verdad, el Señor dice que los que se apartan del Señor, su alma será trasladada al infierno. Pero el Señor te dice, vuélvase, vuélvete, el impío, el impío de aquella persona, que como tú que andas ahí, que conociste de Dios y ahora andas haciendo lo malo, ese es el impío, esa es la persona impía, ahí lo dice en el libro de Ezequiel, hermano, amigo que me escucha. Dice que la persona que conoció a Dios y se volvió a el hogar, se volvió al fanco, se volvió atrás, ese se conoce como el impío. Y el hombre pecador es aquel que nunca ha oído de Dios, aquel que nunca ha escuchado de Dios. Por eso en esta hora el Señor dice, vuélvete, hijo mío, yo quiero perdonarte, quiero restaurarte, yo no quiero tu muerte, yo no quiero que tú te apartes porque quiero decirte, muchos han dicho, muchos hablan y dicen, Señor, Señor, yo antes hacía esto, yo antes hacía aquello. Me dicen, hermano, fíjate, hermano, que yo antes hacía aquello, yo antes predicaba, yo antes cantaba, yo antes alababa a Dios, yo antes salía a la calle, pero hoy, pero eso ya no cuenta, hermano, porque la misma palabra nos dice en el libro de Ezequiel, que la justicia, si el hombre, toda la justicia del justo, si pecar no le contará, no le se llamará en cuenta. Pero hoy, hermano, amigo, que me escucha, vuélvete al Señor, regrésate a Cristo Jesús, Él te ama, vuélvete porque los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Tú has visto cómo todo se ha cumplido y Dios te ama en gran manera. Hoy es el día en que tú puedas regresarte. Dice el apóstol Pedro, dice que le ha pasado como la puerca que se volvió a lodo. Aquella que, la puerca lavada, dice, que se lavó y se volvió a ensuciar. Así es la persona limpia, aquella que fue lavada por la sangre de Jesús. Pero quiero decirte que dice también el apóstol Pedro, dice que el justo con dificultad se salva. Dice, ¿y dónde queda el limpio y el pecador? El limpio eres tú que conociste a Dios y estás fuera del camino de Dios, que andas mintiendo, andas adulterando, andas robando, andas ahora calumniando. Y te digo esto, hermano, porque es una verdad. Un día yo fui secuestrado y el jefe de los secuestradores era un hombre que había conocido de Dios, que servía a Dios. Era un hombre que él había servido a Dios, pero se había vuelto atrás. Y cuando me puso la pistola, hermano, me disparó. Y al no ver que disparaba su pistola, reconoció al Dios alto. Él cayó de rodillas y reconoció que al Dios viviente, él se volvió y yo le dije, vuélvete al Señor. Y estoy aquí por causa tuya. No por causa mía me secuestraste, sino porque por ti es este secuestro. Para que tú tengas vida y vida eterna, vuélvete al Señor. Y aquí estamos testificando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y el pecador es aquella persona que nunca ha recibido un mandamiento de Dios. Es aquella persona que nunca ha entregado su vida al Señor. Pero si hoy esa persona que nunca ha conocido a Dios se entrega a Cristo Jesús, Dios también le puede alargar su vida. Dios le puede aumentar sus días. Dios le puede sanar y le puede ayudar a disfrutar de su familia. Puede restaurar su matrimonio. Puede restaurar su hogar. ¿Cuántas personas, mujeres están enfermas y no han podido tener una vida próspera, una relación íntima con su esposa por estar enferma? Pero Dios hoy puede restaurarte. ¿Cuántos varones han podido sufrir sus necesidades espirituales y físicos para sus mujeres? Pero hoy Dios puede restaurarte. Así que hermano y amigo, en esta hora, nuestra hermana Fabiola va a orar por aquellos que han recibido a Cristo Jesús y aquello que van a ser restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, tu palabra dice, Señor, que tú no quieres la muerte del impío. Oh Padre Celestial, tú eres un Dios misericordioso, Padre, que ahí estás hablando las almas, Señor, que nos están escuchando, bendito Dios. Oh Padre, yo te pido por ese corazón, Padre Santo, que sea apartado, que tú lo vuelvas, Señor, que tú lo regreses, Padre. Sigue ministrando su corazón, Padre Santo. Tan misericordia, Padre Santo. Oh Padre Celestial, si oye, tú hablaste, Señor, a ese corazón es porque, oh bendito Dios, tú ya, aleluya, lo has llamado, lo estás llamando. Así que hermano, aleluya, el Señor te dice hoy, regresa a mis caminos. Aleluya, Santo es el Señor. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonarnos de toda maldad. Aleluya, bendito Dios, Padre, oh mi Señor, yo te pido, Señor, por esas almas, Señor, que hoy se arrepintieron, bendito, de sus malos caminos. Que hoy, Padre Santo, han reconocido, Señor, que te han fallado, que se han apartado, mi Dios bendito. Oh Padre, yo te pido que los levantes y los transformes con tu mano poderosa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me despido, la hermana Fabiola. Y el hermano Antonio, la paz de Dios se ha contado y aquí estaremos próximamente por esta misma emisora de Radio Júbilo. Dios les bendiga. Feliz aniversario de Radio Júbilo. Dios siga bendiciendo a este grupo para que sigamos adelante predicando el Evangelio. Dios bendiga. Feliz cumpleaños Radio Júbilo. Sigamos adelante. Felicidades. Radio Júbilo. La radio en victoria. Hasta la próxima semana nos estaremos escuchando en su programa Disipulado a las Naciones. Este programa fue una producción de Radio Júbilo. Dios te bendiga. Visita la página en Facebook. Hechos cristianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!